El Diego a bien y palca, el Charro suelta a su pasada, un bonito corazón, también con muchos cambios. Lo vemos así, con los especificados en política, perfectamente un corazón de Brasil. Una granada, pero Diego nos pasa rápido, el Diego levanta, se remate. Levanta el remate, le llamo, que hay un aplauso, que hay un aplauso, que hay un aplauso, que hay un aplauso. ¡Puntual!